Hola a todas y todos aquí en República de Lectores. Soy Pilar Jiménez Trejo y les voy a hablar de una obra de la que seguramente muchos ya han escuchado. Me refiero al Libro de la Selva o también llamado El Libro de las Tierras Vírgenes de Joseph Rudyard Kipling. Publicado en 1894, se trata de una compilación de historias narradas por este escritor de origen inglés en las que a través del tema inicial, que es la adopción de un cachorro humano por una familia de lobos en la selva de la India, muestra los vínculos que pueden existir entre el universo animal y el humano. A través de personajes líricos, el libro nos va narrando las aventuras de este pequeño llamado Mowgli, que suponen los expertos de Kipling, tomó el nombre de alguno de los muchos idiomas que se hablan en la India y supuso que quería decir rana. Rasha, que es el nombre de su madre loba y es quien lo amamanta, decide llamarlo así porque el pequeño carecía de pelaje. El libro inicia con la historia en la que el pequeño, tras ser encontrado en una cueva, debe ser presentado ante el consejo de roca a cargo del gran lobo sabio Aquela para ser aceptado en el clan de los lobos. Desde el inicio, el muchacho está acompañado de otros personajes entrañables y fundamentales, como Balú, el gran oso pardo, único animal de otra especie a quien se le permite tomar parte en el consejo de la manada y que animará a que Mowgli se quede con los lobos. Él será quien lo aleccionará para cazar, comprender los idiomas de los animales que conviven en ese territorio, pero sobre todo le enseñará algo fundamental para poder vivir en la jungla, la ley de la selva, que exige disciplina, honestidad y obediencia al superior. Balú es precisamente el maestro de los pequeños lobos y el encargado de enseñarles esa ley que se dice en el libro es tan antigua como el mismo cielo. También destaca Bagheera, la pantera negra, que aunque no pertenece al consejo de los lobos, ofrecerá la manada a un toro que acaba de cazar a cambio de que Mowgli pueda permanecer con ellos. Ella cuidará del niño y le enseñará cómo defenderse de Shere Khan, el tíguere que atacó a los padres humanos de Mowgli y provocó que escaparan dejándolo solo en la selva. Se trata de una lectura que provoca asombro y significados profundos, pues de muchas maneras se plantean reflexiones morales protagonizadas por un niño con habilidades para convencer y conversar con los animales que también a su vez tienen capacidades de razonar y hablar. El libro está plagado de amor por la naturaleza, la importancia de valores como la solidaridad, el honor, la amistad o el trabajo en equipo, pero también aparecen acciones como la traición Royal Kipling nació en Bombay, India en 1865. Sus padres eran británicos. Sus primeros cuidadores fueron niñeras que le contaron historias que quedaron para siempre grabadas en su memoria. A los seis años lo enviaron a Inglaterra para ir al colegio. El cambio radical de India a Reino Unido fueron para Kipling un periodo que el escritor calificó de oscuro en sotología Algo de mí mismo, por cierto editada en el Fondo de Cultura Económica. A los 17 años decidió volver a la India, trabajó de periodista y permaneció casi una década. Es allí donde recorre gran parte de ese país asiático y conoce otras historias que estarán en los dos volúmenes que tiene El libro de la selva. Su pasión por la escritura muy pronto lo consolida como un gran narrador y poeta. A los 21 años publica su primer libro Sentinelas Departamentales y seguirán muchos más. Sus relatos están situados en el ambiente de la vida india según lo entendía un inglés y en sus escritos de alguna manera venera al imperio británico. En esa época los ingleses estaban convencidos de que la educación exquisita y la forma de entender la existencia debían repetirse en los países a los que llegaban. El libro de la selva tiene un capítulo en el que Balú y Bagheera se enteran de que Mowgli ha estado hablando con los monos Vanderloop un pueblo de primates grises despreciados por vivir sin ley que comen cuanto se les presenta y son una vergüenza para los demás animales de la selva. Mowgli se disgusta con sus amigos y se va al pueblo de los monos con la idea de jugar y divertirse con ellos pero estos deciden raptarlo entonces Balú y Bagheera piden ayuda a la serpiente Pitón K para enfrentar la gran lucha por el rescate de Mowgli ya que ella es la única capaz de hipnotizar a esos monos según algunos críticos de la época en este libro los animales fuertes y disciplinados representan a los británicos y los monos que eran salvajes y sin disciplina y que no obedecían ninguna ley serían los cielos a Kipling le tocó vivir el apogeo del imperio británico en tierras asiáticas pero también los primeros años de decadencia es considerado uno de los más grandes escritores de lengua inglesa incluso se convirtió en el primer británico que recibió el premio nobel de literatura en 1907 un dato curioso que atiañe a este famoso libro se trata de su relación con el movimiento scout una agrupación infantil y juvenil que nació como una manera de combatir la delincuencia en la Inglaterra de principios del siglo XX buscando el desarrollo físico y mental de los jóvenes a través de un método inspirado en la vida militar con valores éticos y juegos al aire libre la unidad de la manada en la que están los niños de 5 a 11 años se inspire en los personajes y valores del libro de la selva y fue el propio Baden Powell fundador de los scouts y amigo de Kipling quien le pidió la autorización para usar estos relatos en su historia aquí un dato curioso algunos de nuestros creadores han sido scouts por ejemplo el escritor Jorge Ibargo en Goitia y el pintor y escultor Manuel Felguérez a los 24 años Kipling se marchó de la India para no volver a los 26 contrajo matrimonio con Carrie Ballestier la pareja se estableció en Vermont Estados Unidos donde alquilaron una pequeña cabaña de campo allí nació su primera hija Josephine y también comenzó a escribir el libro de la selva y a publicar en textos sueltos diversos textos de este libro fueron tiempos felices en los que recibía correspondencia de muchos niños por su obra en 1896 nace su segunda hija Elsie para entonces ya era un hombre famoso y decidió regresar con su familia al sur de Inglaterra en donde nace su hijo John Kipling es feliz y sigue amando ser un viajero sin embargo en una visita a Estados Unidos contrajeron una pulmonía por la cual su primogénita muere luego de estallar la primera guerra mundial su hijo John tuvo que alistarse en el ejército y murió en su primera batalla con apenas 18 años tras la muerte de sus hijos Kipling sufrió por depresión y por una úlcera gástrica considerado como el escritor del imperio sin su literatura es probable que los ingleses no conocieran sobre su vida en la colonia el 18 de enero de 1936 a consecuencia de una hemorragia interna Kipling murió dejando un legado de 5 novelas más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos otra de sus grandes obras es Kim de la que hablaremos en otra ocasión pero volviendo al libro de la selva debemos reconocer que parte de su éxito se debe también a las dos cintas que sobre la historia de Mowgli se han llevado al cine una reciente en 2016 y la versión maravillosa y emblemática de 1976 que hizo Walt Disney y de la que muchos recordarán y habrán visto la versión en español y tendrán en la mente la maravillosa canción de Balú con la entrañable voz de Tintán nada más que si leen el libro descubrirán que esa canción no forma parte del texto original a pesar de que en las historias de Kipling sí están plagadas de canciones a lo largo del libro espero que esta información los anime a leer y releer el libro de la selva ¡Gracias! ¡Gracias!